¿Qué tal? Mi nombre es Blanca Mercado y quiero compartir contigo en este espacio un tema que para mí es fundamental, el desapego. He trabajado durante años en este tema y aún termino explorándolo porque sé que ahí está la solución de muchas de nuestras dificultades. Se dice fácil, pero la causa del sufrimiento del ser humano es el estar apegado y la forma de salir del sufrimiento es el desapego. El desapego es igual a sentirte libre, libre emocionalmente, pero estoy hablando de una verdadera libertad. ¿Cómo? Sencillo, despréndete de lo que no te va bien. Bien, escúchalo bien, despréndete. Si quieres evolucionar, despréndete. Si quieres estar mejor, despréndete. Si quieres lograr lo que tanto deseas y caminar ligero por el mundo, despréndete. Esto te permite retomar el control de tu vida. Esa parte de tu vida que tal vez habías olvidado y que has dejado como en espera de una persona más sana y madura que pueda regresar para hacer los cambios que tanto busca. ¿Cómo identificas de qué debes desprenderte? ¿Cómo identificas de lo que te hace daño? ¿De lo que es superfluo? ¿De lo que es inútil? Hay un pequeño filtro mental que para ti es fundamental y te puede ayudar a liberarte. Este filtro te permite rechazar lo que ya no va contigo y sin culpas. ¿Quieres aplicarlo a tu vida? Solo te pido que seas honesto, que seas honesta y me contestes sinceramente las siguientes preguntas. Número 1. ¿Estás donde quieres estar? No me respondas por responder. Número 2. ¿Rechazas el trabajo que tanto te gusta porque te sientes obligado a hacer algo que no te agrada? Número 3. ¿Vives con las personas que te convienen? Número 4. ¿Estás obligado a algo? Solo dime, ¿por qué estás obligado? ¿Quién te obliga? Mi nombre es Blanca Mercado. Te invito a que investigues más del tema.